Sobre los Simancas, restaurante Silvio Gomero, en la Laguna Tenerife. Esta vez haremos un lomo de merluza, merluza de Lanzarote, donde haremos un pil pil con sus espinas y combinaremos dos de los mojos, el rojo y el verde de pimientas asadas. Lo primero que haremos será el pil pil. No será un pil pil clásico, simplemente que añadiremos las cabezas y las espinas de la merluza en aceite, con los ajos, la pimienta negra, el laurel y una buena cucharada de mojo rojo. Lo pondremos a fuego lento durante unas dos horas aproximadamente, sin que llegue a hervir, moviéndolo muy suavemente de vez en cuando. Una vez terminado, pasar por un chino fino y reservar al baño María, para posteriormente emulsionar. Para emulsionar nuestro pil pil, añadiremos en un bol la yema del huevo, agua caliente y vertiremos todo. Suavemente iremos añadiendo el aceite, a modo mayonesa, hasta emulsionar el huevo con el aceite. Y el resultado restante será nuestro pil pil. Para terminar la receta, marcaremos los lomos de merluza a la sartén. Intentaremos dejarlo al punto, es importante que quede muy guoso. Una vez esté marcado, esté doradito, pues lo que hacemos es salsear con nuestro mojo de pimiento verde asado. Una vez salseado, terminamos por último napando el pescado con nuestro pil pil.